En esta mañana de jueves el Betis ha entrenado en el estadio Benito Villamarín a puerta cerrada. Pepe Mell sigue sin dar pistas de cara al once que saque el próximo domingo ante el FC Barcelona. Recuerden, este domingo a partir de las 9 de la noche en el estadio del Nou Camp. Tras esta sesión ha pasado Mario por sala de prensa, el central canario que ha repasado la actualidad del club verde y blanco y además también su situación personal. Después del partido que estuvieron anoche y un poquito más obligados si estaban para sacar un buen resultado y la obligación también de ganar la liga cuanto antes. Así que a priori va a ser un poquito más difícil, pero bueno, no deja de ser complicadísimo y vamos a intentar, como te digo, aguantar la fiesta. Hombre, yo creo que tanto, tanto no va a ganar como antes, pero va a seguir dando guerra, va a seguir ganando títulos seguros. Lo que pasa es que lo que hicieron años anteriores yo creo que ni el Barça ni ningún equipo lo va a conseguir. Nosotros vamos con toda la intención y con la ilusión de sacar algo positivo, ¿no? Es bueno para nosotros, es bueno para el club. Lo que pasa es que, bueno, es un escenario muy, muy difícil en el cual nadie ha ganado ni nadie ha empatado, sino el Madrid, claro. O sea que va a ser muy, muy difícil. Entrenar, entrenar mucho, jugar o no jugar nada, pero bueno, tengo recuerdos, tengo amigos, tengo a Víctor, tengo a la gente que sigo teniendo contacto con ellos. O sea que, hombre, cuentas no hacemos, ¿no? Siempre he sido de los que hay que ir partido a partido. Llevamos unos partidos que no estamos haciendo del modo que queremos, no están saliendo bien las cosas. Pero bueno, yo creo que todavía dependemos de nosotros mismos. Pero bueno, como te dije antes, también dependemos de nosotros mismos. Tenemos que seguir puntuando, ganando. Ellos no van a ganar todos los partidos. Nosotros quizás tampoco. Pero la primera, el rival más cerca de nosotros es el Rayo. O sea que el que nos preocupa realmente es el Rayo. Sevilla está más abajo, o sea que en ese momento ahora mismo no es nuestro rival directo. El míster tiene variantes también. Puede jugar algún centrocampista de central, si pasa cualquier cosa. No nos preocupa. El partido está claro que vamos a correr muchísimo. En Nou Camp se hace muy largo los 90 minutos. Y tenemos que estar preparados todos para jugar. El otro día jugué unos minutos, me encontré bastante bien. Y esta semana estoy entrenando con normalidad. O sea que apunto para jugar el domingo si el míster quiere. Vemos todo que, como tú dices, salimos un poquito relajados. Pero bueno, como te digo, hay que cambiar eso, ¿no? Estamos trabajando durante la semana para no salir así. Porque bueno, yo creo que saliendo así en Nou Camp en 10 minutos te pueden meter los goles que ellos quieran. Así que tenemos que salir al 100%. Y como te digo, en partidos anteriores, bueno, hemos fallado en eso, pero estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Mi intención siempre ha dicho quedarme aquí. Me gustaría muchísimo quedarme aquí. Pero son cosas de dos, ¿no? Si el club quiere y hablamos y llegamos a un acuerdo. Estoy encantadísimo de quedarme. Pero si no, tampoco pasa nada, ¿no? Miré, me buscaré la vida como he hecho toda mi vida. Y nada, yo seguiré jugando a fútbol si puedo. Las televisiones, ¿no? Mandan ellos, reparten ellos el dinero. Los clubes pequeños no pintan nada. Solo el Madrid, Barça, Atlético. Los horarios para la afición, para la gente, que son los que pagan lo peor. Muchas cosas están haciendo mal. Tenemos que fijarnos en ligas como esa para ser un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que parece que aquí nos interesa eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!